Música Estamos buscando triplicar la cantidad de beneficiarios del año pasado, recordemos que el programa en realidad tiene un año, el año pasado se tuvieron alrededor de 3.000 beneficiarios, este año buscamos tener 9.000 beneficiarios, pero además buscamos poder insertarlos al empleo formal, poder generar autoempleo y creo que la firma de este convenio a nosotros nos ayuda a coadyuvar. Estamos muy contentos justamente por esta alianza que tenemos ahora con Conecta y lo que estamos generando con el programa de empleabilidad es generar más convenios para poder tener más aliados y generar más empleo. Está dentro de nuestro ADN, sobre todo trabajar con las personas menos favorecidas del país. Nosotros trabajamos muy fuerte en la inclusión laboral de jóvenes y diversas personas que se encuentran en situación de pobreza o de vulnerabilidad. El único objetivo del programa es mejorar la empleabilidad de cada uno de ustedes y así poder sacar a más personas en situación de pobreza. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.